Buenos días a toda gente, hoy vamos a jugar un poco al FIFA Por si acaso la cámara no estará muy bien porque todavía no he comprado ninguna cámara Que no sé con qué cámara se puede grabar la Play y eso Pero si sabéis ponerme el comentario Esperad, lo voy a ajustar para que esté bien Suscribíos todos si todavía no lo estoy haciendo Activar la campana y darle al fuerte like Vale, así yo creo que se ve más o menos bien Pues estoy jugando en modo carrera Por si acaso el audio estará en portugués, pero da igual Vale, yo creo que está todo bien, espera Posición Pierna ¿Cómo que puedo esto? Pero yo creo que tenga los... Es que lo que quiero yo es que tenga los regates muy buenos Vale, venga, los dejamos así porque la finalización también es importante Vale, venga Vale, pues... La cabeza Voy a esperar No ¿Qué hice? ¿Se entiende dónde era? Sí, era este Bueno, cabeza A mí me da igual la cabeza, lo puedo ajustar, pero... Venga La cabeza y todo me da igual Pero esperar ¿Hay algo de botas? No, eso está en equipación, pero... Animaciones Buenas, gente ¿El bebé? No sé, el de... Ese está bien Pero yo creo que voy a dejar lo del bebé Vale, ahora... Eso está bien, pero yo quiero ponerle una boda buena Espera... Joder, a mí me voy a... Perdonadme por las palabras Botas... No... ¿Pero cómo funciona esto? Botas, vale Como... Vale, Puma Future Le ponemos las de Puma Future Vale, yo creo que estará bien Espera No, este nombre no Le vamos a poner... Venga, Luquino7 Como el nombre de mi canal O Lucas, Lucas, Lucas Mi nombre Vale, listo Estará grabando bien, ¿no? Vale Pues... Apellido Camacho No No, yo no le voy a poner apellido Espera ¿Se puede no ponerlo? ¿Es posible? No Tengo que ponerle Vale Porque siempre se pone detrás del... Eh... Cuando yo jugué creo que se ponía de tarde el nombre Pues le voy a poner Siete Vale ¿Se puede poner? O sí Lucas7 Bueno, vale Pues le cambio el nombre No me digas Esperar Y si yo... Tengo una... Tengo una idea Pongo Lu... Ki... No Vale Pero no Mayúscula no 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 Vale Ya veréis lo que estoy haciendo Voy a poner Espacio Siete Listo Y aquí le voy a poner Lu... Ki Ya veréis para qué quiero hacer eso Y así Y así Como esto se junta Será Luquiño siete Ya lo veréis cuando juegue una partida No Ah vale Pues eso da igual Eso da igual gente Porque ahí están Espera Le pongo Le pongo No voy a poner mi nombre entero Digo mi apellido entero Porque me da pereza Voy a poner Bernardes Que me da pereza Bernardes Vale Listo Nombre Lu Lucas Listo Nombre de equipación Va a ser Lucas No esperar Pongo Pongo Luquiño Vale Luquiño siete Como el nombre de mi canal Ya creo que estará todo bien Ya estaríamos pronto para jugar No ¿Por qué puse Luquiño? Es siete también Vale Dulce ¿Puedo cambiarlo? Vale Diez Región No puedo cambiarlo Vale Yo quiero poner Brasil A Brasil B Vale Para atrás B B Aquí Brasil Vale Nacimiento ¿Se puede poner dos mil dos? No Vale Pongo dos mil No Va a poner Este Octubre como yo Y el quince de octubre Vale Ya está todo bien Continuar Y ahora Venga Me voy a poner ¿En qué equipo? Vale En el Barcelona En el Barça Dificultad No Principiante No No vale No me va a poner loco Vale Tiene Vale Vamos a dejarlo con este Ebro Ebro Yo tampoco No Vale Eso me da igual Vale Continuar Y yo creo Sí Estaremos jugando Por ti Fútbol Fútbol Las estrellas El público La intensidad De la competición Goles marcados Entradas Ganadas Nosotros Bueno No lo voy a leer entero Me da pereza Eso ¿Eso cuánto dura? ¿Cuánto dura eso? Vale Por fin Crear Nuevo ¿Eso cómo está escrito en chino? Vale 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 Venga Lo dejo así Porque ya quiero jugar Venga Vamos a empezar eso Que sí Que sí Que sí Le tengo que dar T-Rata X Para poder jugar Que sí Que sí Que sí Me da igual todo Vale Pero puedo jugar Tío Déjame jugar Un poco Tío Ah A ver ¿Puedo hacer esto? No Vale Pero me dejas comprar Digo Jugar No Lo de inversiones No me dejas Vale Yo creo Equilibrio Mejor entrenamiento Vale Ah no puedo Pero ¿Cómo funciona eso? Pero yo puedo jugar A mí me dejan jugar A mí me dejan jugar A mí me dejan jugar ¿Vendés? Joder No hay ninguno Como juego yo Ah, vale Continuar Vale, yo voy a pausar el vídeo Si Si quieren algo más de mí Vale, por fin, tío Espera, a ver Vale Hostia, al gilal, el equipo de Neymar Pero yo no sé si Yo creo que en este pico todavía no está ¿Copa qué? Espera, a ver qué ponía Copa de invitación Arabia Saudita Ah, vale, la copia de Arabia Saudita Mi pro Vale, venga, vamos No, 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 cancelar Vale, pues Jugamos, gente Venga, detener simulación 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 Oh, está muy cerca el partido Partido amistoso Contra Manchester City Vale Vale Faltan dos Ah, un D Vale Vale, vamos a jugar A ver las posiciones Ah, no, posiciones no Yo me creía que era otra cosa Vale, vamos a jugar El primer partido En D Vale Lo que yo entré Por Lewandowski Lo que yo entré Jugar con el equipo Vale Jugar con el equipo Siempre es mejor jugar Con el equipo entero Bueno, depende Si soy muy malo Mejor jugar solo Con Un jugador Ah, vale Es que yo entro así Depende A veces Entro desde El primer minuto Es desde Cuando le meten A este Al Luquinha 7 A mi Vale Empieza un poco mal Pero Vamos a tope Vale Vale Vale, le meto una ahí A ver si me sale Como da de siempre Vale Y ahora ve pa'lante Corriendo Que buena Vale Quiero pasarle Al Luquinha 7 No, es que Yo quería marcar Al Luquinha 7 Ah, que voy perdiendo No, vale Lo importante es que Pero bueno También Pa' que No Eso Claro Penalti Claro Gente Que son el penalti No Y la falle Porque estaba En grande Es que FIFA 23 Un poco raro Pero yo no lo entiendo Gente Pero si le había dado Al círculo Para chutar Cuando estaba En pequeño Tío No lo entiendo A veces Las cosas Son más raras Que yo que sé Chuta No me lo puedo creer No entiendo Que le pasa El chaval Juego 5,9 Que mal Que mal Que mal Si yo no marco gol Con el Luquinha En este Vale Driblo Pero que malo es El Luquinha Vale Golazo Pero el Luquinha Es muy malo Tenía un Bueno 73 De finalización No está Tanto Por eso Bueno No sé Si tengo Si sería bueno Marcar con El Luquinha 7 goles Porque es malísimo Tío Es que Ni marca Solo con El portero Tío Y los Dribles También Tío Es que Y la velocidad De No quiero decir Una palabrota Vale Yo creo que Lo importante Es ganar También M A lo mejor Todavía Pue Quería fijarme Con el Luquinha 7 Pero al principio Empieza con una Finalización De 73 Con un regate De 66 Y velocidad También Muy baja Pues Yo no sé Si alguna vez Será más bueno Bueno Seguro Creo Creo Que siempre Va mejorando Después del entrenamiento Y partido Joder Es que Siempre meten faltas Tío No entiendo No 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 Pa No Pa No me la Ma No Pa No 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 Pa Venga rápido Pa No sé Si pasarla Al Luquinha ¿Ariesgar O no Tío? Ah Es que Como yo me quedé Pensando Sin mirar Al final Pasa eso No sé Si un empate Sería muy bueno Para mi equipo Pero bueno Por lo menos No es partido Así importante Un partido amistoso Vale No No ¿Por qué alguien Sabía que pasaría esto Ya cuando le había dado Sin querer Pero bueno Vamos al siguiente partido Venga 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 Tío Venga Vale No De esto me salgo Me da igual Voy a jugar Partido Pero ¿Qué es eso? Tío 130 Y Mil 130 Vale Continuar Vale Vamos por el partido Jugar partido Con el equipo entero ¿Cómo? Espera ¿Cómo que simular partidos? ¿Estáis hablando En serio? ¿Cómo? ¿Qué simulación rápida? No veo Tío Que no entiendo No me dejen jugar partidos Tío Es que a veces Cuando me ponen Lo de simulación rápida Pero es que Yo no entiendo ¿Por qué? Vale Ahora si me pone Simulación rápida Es que Yo acabo con el No he dicho nada La última vez Ya no voy a aguantar Ni he mirado Cuando se ha quedado El partido Ni el de antes Creo Pero no sé Si me van a 1-0 O perdí 1-0 Yo qué sé No Visitante liga Ya está empezando La liga Pues no creo yo Que tenga Que hacer La simulación rápida Yo solo Dando La de X De X De X Casi 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 Me falta un día Porfa Vale Por fin Tío Pero Mi pregunta Mi pregunta es ¿Por qué Es simulación rápida? Pues yo no lo entiendo Ajustes de juego Ahora aquí no me pone Vale Yo lo que voy a hacer Es que como no lo entiendo Si me pone otra vez Juega un partido normal Si eso pasa otra vez Le va a dar al FIFA La última oportunidad La última Venga Venga rápido Que ya quiero jugar El partido Y la gente También quiere ver El partido Es que no No me entendéis Tío No Pero El primer partido Me lo han dejado ¿No? Y ahora ¿Por qué no? Me queréis dejar Enfadados Al final Bueno Podemos hacer Un entrenamiento Porque No estará un poco Aburrido Si yo me quiero Todavía Añadir Concibe Concibe Caralelo Del pivote Concibe Del pivote Y casi Espera Vale Puedo hacer Una cosa Lo de Defend No Pasará Tiro Vale A mí me gusta Este Ya veréis Como es Vale Tres Dos Uno Pam Pam Y marca Luquino Ah Que es Lewandowski Lewandowski Entrenando Con Luquino Siete No Pero Yo estoy Bien Vale Mirad Lo que le hago El porterito No me lo puedo Creer Y le doy Al larguero Sería Una jugada Fenomenal Venga Lo intento Otra vez Pero ¿Qué pasa Gente? Vale Mirad Lo cago Y la coge Tío Cabeza Ah no Cabeza No No Es que yo estuve Mirando la cámara Como estaba Y todo Y la perdí Vale Vale El último intento Tengo Venga Le paso No No me lo puedo creer Vale Repetimos No Hacemos Otras También Que me gustan Vale Es que yo creo Que tengo Que salir Añadir Ejercicio ¿No? Sí Jugadas Ensayadas Penalty Oh sí Penalty Espera Penalty Vale Primero Vamos a hacer El de los penaltis Gente Primero el de los penaltis Me va a gustar Tanto Me va a gustar No No es que Otra vez Yo odio eso Si se la para Vale Vale Le tiro al medio No No sé si va bien Ah vale Sí va No No Vale Eso va muy bien Vale Vamos a hacerle una cosa Mirale eso Panenquita Y otra panenquita ¿Pero el qué? No lo entiendo Ahora le tiro a un lado No pero si Había tirado al lado Vale Ya no repetimos Pasamos al otro ejercicio Vamos a ensayar Vale Vamos a ver Como es Jugar ejercicio Vale Empezar Hostia Que guapo Eso sí que me gusta Vale Yo creo que va Más o menos Más o menos mal Eso puede ir bien ¿Pero el qué? Ah Se puede ir Pero la cámara es un poco rara ¡Puah! ¡Qué golazo, gente! A penalti A penalti Le doy bien ¿No? Toma Vale Ese me gusta Mucho, tío Vale ¿No se sigue? ¿No se sigue? Yo creo que va Perfecto Pero 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 Los que están ahí ¿Cómo lo hacen, tío? Es que no entiendo ¿Cómo lo hacen? Espera Un poquito Para acá Un poquito Para acá No creo que le di Eso va muy fuerte ¿Qué? Un bombazo Madre Bueno Ya sé que Tengo que darle He marcado, creo Pero no importa Lo quería decir ¡Oh! ¡Qué golazo! Vale Eso va bien ¿No? ¡No! Eso me gusta Tanto, gente Va perfecto De la hostia No me lo puedo Repetir Es que me gusta Mucho eso No sé Como a vosotros Pero a mí sí No sé Si es buena Idad Ah No es muy buena O vale Ya me lo ponen Perfecto Pero ¿Qué? Es que como se había puesto Esto ahí Yo no sabía Que estaba pasando ¿Qué pasa? Por favor Es así No ¿Pero el qué? La misma que me hice Hoy Ir al short Si todavía no lo habéis Hecho Digo Visto Que eso era Una locura No Pero es que esto Me gusta mucho Que yo lo voy a repetir Mil veces Gente Es que No sé Si vosotros jugáis Al FIFA A lo mejor También Sentí eso Que O gusta mucho Que A mí Eso es Lo mejor Que se puede hacer Lo voy a repetir Entonces Si da una satisfacción Que no veo Por lo menos A mí De eso no Pero cuando Lo voy a intentar Cuando por lo menos Te sale uno Perfecto Por la escuadra Que no me ha salido Pero bueno Que me gustan Esos golazos De falta En el FIFA Ahora le he tirado Muy flojo Vale Repetimos otra ¿Puede ir perfecta? ¿Pero cómo la ha parado? Vale Hacemos la olímpica A ver si nos sale No es que Ah vale Un poquito para allá No no Ya no puedo cambiarlo Creo que no va bien No le dio al palo Al palote Está grabando bien No me lo puedo creer No pero Mi paradón de hoy Era mejor que eso ¿Cómo? Un árbol Enfrente de la cámara Cuando estoy jugando Al FIFA No creo que va muy fuerte No No Ni va fuerte No iba a entrar Vale A ver si eso va bien Pero si eso va a entrar No lo sé Un poquito para acá Eso va perfecto Ya lo veréis No No ha ido perfecto No lo sé No lo sé Repetimos 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 ¿Quién diría que no? Yo seguro que no Yo seguro que no diría que no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Puede ir bien La voy a poner a eso La voy a poner a eso A lo mejor Pero ¿Habéis visto eso? Madre mía Vale Si eso va Es un golazo También va para el short Bueno Short no sé Puede ser Que me diera algún short De eso Puua Golazo Madre mía Os vais a poner loco Después de eso Os vais a poner loco Tío Que golazo No he ido a eso No sé Si Creo que le va a dar al palo No Y encima Bueno Toma otro intento Si el último Le caería Sería esto Vale Y pasarle Que la devuelva Sigue 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 Tú puedes Sigue No 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 ha entrado Vale Vamos a repetir La última Ah no Ya no puedo repetir Vale Otro fue conseguido Vale Yo creo que podemos Hacer la última De algo Que eso Está muy guapo Actividades Actividades No Entrenamiento En el próximo video Veremos que era eso ¿Se puede hacer algún Entrenamiento más? No creo que yo no Ah vale Si quiere Lo puedo ver ahora Entonces Yo cuando tengo Yo creo que este Lo puedo hacer ¿No? Ah vale Que solo Se me va a completar Toma Para hacerlo Vale Pues Yo más De eso Lo hago En un siguiente Video Si os ha gustado Darle al like Si todavía No os has Suscrito Suscribíos Activar la campana Nos vemos En el siguiente Video Y adiós